¡Aleluya! Hoy bendimos a ti a implorar tu perdón, tú eres patrono de nuestro pueblo y te pedimos tu bendición. ¿Por qué hace falta tu luz divina sobre nosotros, oh gran Señor? Oh Señor de la caña, escucha hoy los reyes de tu pueblo. Oh Señor de la caña, recibe esta suplica de amor. Díganos Señor, no nos dejes caer, hoy bendimos a ti a implorar tu perdón. Todos tus hijos te brinden culto, todos los años vienen a ti. Desde muy lejos para adorarte y agradecerte tu gran amor. Oh Señor de la caña, escucha hoy los reyes de tu pueblo. Oh Señor de la caña, recibe esta suplica de amor. Díganos Señor, no nos dejes caer, hoy bendimos a ti a implorar tu perdón. ¡Viva el Señor de la caña, hoy bendimos a ti a implorar tu perdón. ¡Viva el Señor de la caña, hoy bendimos a ti a implorar tu perdón. ¡Viva el Señor de la caña!